Después de la poesía Paloma, yo voy a hacer una poesía cantada que se llama Caracol. El caracol va con apuro, aunque la gente no lo crea y piense que solo pasea. En busca del sol por el puro, al contrario, quien en lo oscuro, su calcarea burbuja vea, sepa y duerme ni procrea, deseoso de mejor futuro. Ha resuelto cambiar de casa y no condición rascacielos. Con alto hierro y arca masa y si donde el hornero anida. Pronto lo verán por el hielo, buscando un iglú a su medida. Pronto lo verán por el hielo, buscando un iglú a su medida. El caracol va con apuro, aunque la gente no lo crea. Aunque la gente no lo crea y piense que solo pasea. Y piense que solo pasea. En busca del sol por el muro. En busca del sol por el muro. Al contrario, quien en lo oscuro, al contrario, quien en lo oscuro, su calcarea burbuja vea, su calcarea burbuja vea, sepa y duerme ni procrea. Deseoso de mejor futuro, deseoso de mejor futuro, ha resuelto cambiar de casa y no condición rascacielos. Con alto hierro y arca masa y no condición rascacielos. Con alto hierro y arca masa y si donde el hornero anida. Si donde el hornero anida. Pronto lo verán por el hielo, buscando un iglú a su medida. Pronto lo verán por el hielo, buscando un iglú a su medida. Canto negro a su medida. El caracol, bajo un apuro. 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 El caracol, bajo un apuro.